Hola amigos, hoy quiero enseñarles a cómo instalar o cómo poder utilizar EVE, que es un entorno virtual emulado. Esta, como una breve explicación, es una herramienta que nos sirve para poder diseñar y estructurar redes, utilizando distintos equipos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben o han podido utilizar Packet Tracer, que es para Cisco. Este programa, para quienes no lo hayan podido utilizar o que no lo conozcan, es un programa que nos sirve para nosotros para diseñar redes, para poder crear arquitecturas, para poder aprender sobre los diferentes tipos de enrutamiento que hay, para poder aprender sobre cómo hacer las conexiones, para poder aprender sobre el subneteo, que es básico dentro del mundo de las redes. Y quiero aclararles que yo soy un principiante en esto. Yo apenas hace unas semanas conocí este entorno virtual y me pareció muy interesante, pero no encontré mucha documentación, por ejemplo, para Mac. Les comparto yo mi equipo. Este es el equipo, yo estoy utilizando el sistema operativo Mac OS High Sierra. Estas son mis especificaciones. Y hoy les voy a enseñar a instalar EVE en Mac. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la página principal de EVE, que sería eveng-ng.net y desde ahí vamos a descargar eveng-community. Acá hay dos opciones. Ustedes pueden descargar la ISO o pueden descargar un archivo .ova. No sé si saben, pero para los que no, un archivo .ova es un archivo que es como una aplicación virtual y es utilizado por las aplicaciones de virtualización, como por ejemplo VMware o Parallels. Y estos archivos contienen o describen más bien una máquina virtual. Entonces, para fines prácticos, es un archivo de máquina virtual. Luego esto lo vamos a descargar. Está a través de Mega. Ustedes lo pueden descargar. Yo ya lo tengo aquí descargado. Y si se dan cuenta acá, pesa unos 64 GB. Bueno, seguido de eso vamos a utilizar VMware Fusion. También ustedes lo pueden descargar. Y esta es... Vamos a crear la máquina virtual. Fácilmente lo que podemos hacer es nada más arrastrar el objeto y traerlo hasta acá. Le damos en Continuar. Y todo el procedimiento que seguramente ustedes lo saben mejor que nosotros. Bueno, continuando y después de haber pasado por el proceso de la exportación, vamos a personalizar la configuración. En este caso aquí me pide 8 GB de memoria RAM, pero yo tengo solamente físicos 8 GB. Entonces, no va a ser posible. Nos vamos a procesador y aquí le ponemos, por ejemplo, 4000, 4092, digamos. Que puede que es bastante suficiente para lo que nosotros queremos. Núcleos por procesador le podemos poner los dos. Y esto es importante. Generalmente ya viene por defecto, pero en dado caso que no, siempre verifiquen que venga activada esta opción. Activar aplicaciones de pervisor en esta máquina virtual. Es importante que su procesador tenga la aceleración por hardware para poder, con la virtualización. Por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos la tecnología de Intel BTX. Que la inteligencia de Intel BTX es una característica de virtualización de hardware que ayuda a acelerar las aplicaciones de máquinas virtuales. Eso es importantísimo, porque si no, más adelante nos puede fallar en su funcionamiento. Yo creo que ya tenemos esto, pues corremos la máquina virtual. Aquí le damos en no actualizar. Muy bien, ya que esté cargada la máquina virtual, vamos a proceder a iniciar sesión dentro de ella para hacer como la configuración inicial. En login, el usuario es root y la contraseña es ev, ev pequeña e. Acá volvemos a teclear, aunque no se vea, si está captando los caracteres. Ev, 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 nuevamente. Acá le dejamos el nombre por defecto, ev, ng. Dms en este momento no nos van a servir, lo dejan como está todo. Aquí sería casi que siguiente, siguiente. El NTP tampoco lo dejamos igual, como le damos siguiente, siguiente. Y esperamos a que inicie nuevamente la máquina virtual. Ya iniciada y cargada, nos va a dar una dirección IP. Este tutorial, vale la pena mencionarlo, está enfocado a utilizar equipos MikroTik. Ustedes pueden utilizar otros sistemas operativos de otros procesadores. Aquí también pueden utilizar los routers de Cisco, los switches de Cisco y todo el entorno que Cisco tiene para ofrecer. Pero en mi caso, vamos a utilizar MikroTik. Si se dan cuenta, acá nos aparece, no nos da la dirección IP que nos asignó el servidor de HCP. Y vamos a probar a entrar. 192.168.0.22. 192.168.0.22. Muy bien, estamos dentro del sistema. Acá por defecto, el usuario es admin. Y la contraseña es if, EVE. Entramos y esta es la página principal. Más adelante en otro tutorial vamos a ver cuál es el funcionamiento. Y los pasos básicos que yo vaya aprendiendo conforme pasen las clases. Entonces, de momento es esto. Y acá tenemos más que todo una de las partes importantes. Hay muchas más. Porque estaba viendo que tiene funciones bastante, bastante interesantes. Por ejemplo, como emular un escritorio de Windows. Pero, como les digo, somos principiantes. Vamos a proceder, por ejemplo, a agregar un nodo. Que aquí sería lo más cercano a decir, bueno, vamos a agregar un router, por ejemplo. Y en este caso, si se dan cuenta, nos aparece en gris como no resaltado, como no disponible. Porque debemos de instalarle el sistema operativo del equipo que queremos utilizar. Y aquí viene otro concepto importante que es el KEMU. KEMU es un emulador de procesadores basado en la traducción dinámica de binarios. Por ejemplo, acá, si nosotros queremos utilizar el sistema operativo de Mikrotik, debemos de emular el procesador de estos equipos. Para eso, vamos a utilizar, vamos a seguir las instrucciones que nos da acá IF, en su página de documentación, en la parte de cómo se hace. Lo primero que nos dice es que debemos de conseguir la imagen de este KEMU, que sería de Mikrotik. Entonces, nosotros fácilmente podemos darle Control-C y nos vamos a, lo pegamos. Y le decimos a Google que nos busque en el sitio de, que nos ofrece acá, Mikrotik. En este caso, solo podría seguir Mikrotik.com. En el sitio de Mikrotik. Y nos tira un enlace que ya lo teníamos acá. Y las imágenes o la imagen que soporta es la versión de 6.40. Descargamos la que diga .img.zip, que es lo que nos dice acá la documentación. La imagen descargada, el archivo descargada, tendría que ser esta. Muy bien, lo descargamos. Luego, utilizando, luego lo descomprimimos, nos vamos a... Y tenemos que cargar esta imagen. Entonces, nos vamos a nuestra máquina virtual e iniciamos sesión. Luego que hayamos iniciado sesión, según lo que nos dicen las instrucciones, debemos de crear una carpeta en donde vayamos a alojar el archivo. En este caso sería... Se los voy a dejar aquí a un ladito para que no nos perdamos. Sería mkdir, opt, unitlab, addons, kemu, y aquí le ponemos mikrotik, guión 6.40, punto... En este caso aquí, en el tutorial, utilizaron la 6.44. En nuestro caso es la 6.46, pero es cuestión de nombre del directorio, ¿verdad? Le damos Enter, ya creamos el directorio. Ahora, tenemos que cargar a través de SSH la imagen que nosotros acabamos de descargar. Para este caso, nos recomiendan utilizar, por ejemplo, FileZilla. Utilizando este programa, nos vamos al servidor, que sería el 192.168.0.22. El nombre de usuario, que ya lo conocemos, que es root, se la contraseña if, y el puerto 22. Acá le damos Confiar y ya estamos dentro. Muy bien, nos vamos a la carpeta que acabamos de crear, que en este caso estaría en opt. opt, unitlab, addons, kemu, mikrotik. Y cargamos el archivo, que nosotros descargamos. En este caso lo tengo yo aquí descargado, pesa 134.2 megas. Lo cargamos. En realidad esto es bastante rápido, la transferencia. Luego nos vamos nuevamente a nuestro tutorial y nos dice que tenemos que convertir la imagen que acabamos de cargar a un formato QCOW2. Y para eso nos dan las instrucciones acá. Ya con estas instrucciones, nos vamos nuevamente a nuestra máquina virtual y hacemos lo siguiente. Nos colocamos en el directorio que sería opt, opt, unitlab, addons, y mikrotik. Addons. Ya sería addons, kemu, mikrotik, 6. Ya colocados ahí, ahora hacemos, colocamos las siguientes líneas, ya con el nombre del archivo, hda.qcow2. Listo. Arreglamos los permisos que aquí nos dan la línea que debamos de utilizar, que en este caso sería esta. Entonces sería opt, unitlab, grappers, unlgrapper, menos a, espacio fixperpermissions. Esperamos un momento y pues ya tenemos, ya tenemos lista nuestra máquina. Aquí le damos exit, salimos y quedamos nuevamente en la página. Ahora, esta es la parte importante. Volvemos a cargar nuevamente nuestra página de if. Agregamos el nodo. Ahora buscamos mikrotik y si se dan cuenta ya aparece remarcado. Significa que ya lo podemos agregar. Aquí le di el número de nodos, pero eso es un tutorial más adelante. Se los voy a comentar cómo funciona. Bueno, acá, por ejemplo, ya podemos iniciar nuestros equipos. En dado caso que les apareciera, por ejemplo, que se apaga el router inmediatamente después de que lo enciendan, significa que hay un problema y que tienen que habilitar una de las opciones de virtualización. Significa que deben de tenerla activa, lo que les comentaba, para que esto pueda funcionar. Muy bien. Y la parte importante, porque esto a mí personalmente me costó un poquito encontrar la manera. Aquí, por ejemplo, cuando utilizamos Windows, aquí podemos abrir la terminal a través del comando telnet, pero en la Mac nos aparece este problema en la terminal. Comando no encontrado telnet, no se puede crear un proceso nuevo y haber el pseudo TTY. Bien, por ejemplo, si nosotros viniéramos y nos quisiéramos conectar por medio de SSH, colocamos la IP y todo, pero para mí es más fácil utilizar un programa que se llama ITERN. Este es un emulador de la terminal. Y ustedes lo pueden descargar a ITERN 2. Esta es la página, lo descargan y ya lo pueden utilizar. En este caso, nosotros ya lo tenemos configurado y para que les funcione, al nada más ustedes colocar el... para que ustedes se puedan conectar por medio del comando telnet, tienen que utilizar la dirección IP y el puerto del equipo que están utilizando. En este caso, este tiene un... si pueden ver aquí en la parte inferior izquierda, está a través del puerto 32770. Y este, este otro está en el puerto 32769. Esa es la clave para poder conectarse. Y hay una línea de código que nos va a servir mucho. Para poder activarla, les voy a mostrar cómo es que normalmente inicia. Por ejemplo, ustedes después de que la instalen, les va a aparecer Login Shell. Aquí lo cerramos, ITERN. Y esta, así les aparece. Si les apareciera ya normal, abren una nueva pestaña y lo mismo. Así le aparece. Muy bien. Si ustedes quieren poder conectarse directamente por medio de telnet a su dispositivo, su equipo Mikrotik, bien, y se van a las preferencias, a las configuraciones, se van a perfiles y tienen que activar esta línea. En comando, que se active telnet, el host y el puerto. Cerramos. Si quieren tenerla ahí, mientras abrimos, esta es la línea que tienen que tener. Abrimos nosotros ITERN. En este caso, el puerto. ¿Cómo miramos el puerto? Nos venimos para acá. Si no lo conocen, igual pueden abrir ustedes, darle clic. Y aquí les aparece la IP y el puerto. Entonces, en este caso es el 32.770. Nos vamos para ITERN. Colocamos el puerto. La IP de nuestro servidor. Y listo. Ya estamos dentro de la consola del router. Aquí, por defecto, el usuario es admin y no hay contraseña. Ya estamos dentro de Mikrotik, el número 2. Y para que vean que todo está interconectado porque es como que tuviéramos un servidor dentro de nuestra red. Más bien, no es como es un servidor de nuestra red. Tengo una máquina virtual de Windows. Efectivamente, nos inicia admin, la contraseña if. Aquí le damos guardar. Y aquí están los dos. Normalmente, a los usuarios de Windows les aparece esto. Ellos directamente tienen la consola acá. Y nosotros ya estamos dentro nuevamente. Vamos a cambiarle el nombre para que ustedes vean que todo está interconectado. Aquí no había password. Me confundí con lo de if admin y no hay contraseña. Nos dice que hay un error. Seguramente es porque estoy conectado. Lo vamos a cerrar. Cerramos la terminal. Volvemos a abrir. Vamos a probar con el siguiente. Admin. Ahí está. Muy bien. Solo le vamos a cambiar nombre. Los comandos se los enseño en la siguiente. System. Identify. Aquí. Edit. Value. Name. Name. Aquí está microtech. Le vamos a colocar router1. O R1. Si ustedes gustan. R1. Guardamos la configuración. Le damos salir. Quit. Salimos de acá. Cerramos esto. Aquí en la máquina virtual la podemos quitar admin. El password es if. Nos conectamos por medio de iTerm. 32.769 sería en la parte inferior izquierda. 32.769 con la IP199.168.0.22. Y si se dan cuenta está R1. Lo que significa que todos los cambios pues están sincronizados por lo mismo que les decía que era lo de un servidor dentro de una red. Admin. No hay contraseña. Y volvemos a entrar. Si volvemos a ver System. Identify que es los comandos para poder entrar al nombre. Edit. Value. Name. Name. Esta R1. Y aquí está. Muy bien amigos. Eso es todo por este tutorial. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda pues pueden comentarme. Disculpen si hay algunos errores. Soy principiante pero podemos aprender juntos. Que tengan un buen día. Gracias.